Estos dos últimos trabajos en colaboración con la profesora Paula Bolvin, con quien además el profesor Fernández participara en el año 2009 en un importante congreso en el King College en Londres. También el profesor ha participado en otras destacadas conferencias y en otros destacados encuentros. Particularmente voy a nombrar dos de sus ponencias. Una, la Tierra Baltía, T.S. Helio, en el Seminario Luces y Sombras del siglo XX. Y en particular nos interesan las notas sobre la poesía de Hilder Arteningen, La Mariología y el Canto, presentación del libro La Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales de Hilder Arteningen, publicado por Editorial Trota, Madrid del año 2003, que es una reconocida traducción chilena a cargo de María Isabel Fritzvich y que cuenta con notables comentarios críticos de María Eugenia Gómez Borat, aquí en el contenido de las jornadas, y también Beatriz Mendi y María José Orturza. A continuación, dejo entonces con ustedes, a los invitados, quien te reinice oficialmente las decimoctavas jornadas medievales, con la conferencia titulada Presencia de los carnavalesco medievales, en dos obras de Shakespeare, Noche de Reyes y La Tempestad. Antes de comenzar, quiero agradecer muy sinceramente a la Comisión Organizadora de la Jornada Medievales y el Instituto de Historia de la Constitución Católica de Valparaíso por la honrosa invitación que me hicieran inaugurar la decimoctava versión de esta jornada. Agradezco también a la Sociedad Chilena de Estudios Medievales y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad. Como no soy medievalista, entiendo que este privilegio me fue dado, considerándose de paso pertinente el tema de la conferencia, en el marco de la celebración de los 450 años del nacimiento de William Shakespeare, cosa que también debe agradecerse a todos ustedes. Espero estar a la altura de este desafío. De no lograrlo, les ruego con Pac o Robin Woodfellow en un sueño de una noche de verano, Gentles, do not reprehend, if you pardon, we will mend. Que traducido sería algo así como, Gentiles señores, no nos reprendan, si hay perdón, nos enmendaremos. Actitud esta, la del duende, dicho sea de paso profundamente universitario. Bien, como nos enseñó Bastín hace ya mucho tiempo, la como visión carnavaleta del mundo medieval quedó profundamente enraizada en la literatura del Renacimiento. Y si bien el teatro no es un género estrictamente literario, exclusivamente literario, quiero decir, en él, dicho enraizamiento se manifestó de manera muy cabal, como propondré para el caso de dos obras del más insigne dramaturgo del periodo, William Shakespeare. Antes de entrar en materia, creo necesario hacer algunas observaciones generales acerca de la risa en Shakespeare, aunque más me gustaría decir alegría. Ciertamente, el dramaturgo cultivó con gran éxito el género cómico. Aunque la comedia isabelina hereda en parte aspectos de la tradición clásica, pasando por el sedazo de la comedia de la arte italiana, la de Shakespeare tiene rasgos peculiares. Ambientada en lugares exóticos, salvo las alegrías como a Casas de Windsor, o al menos bucólicos, con enredos de identidades, uso de mellizos, sustituciones de género, equívocos producidos por el vestuario, abundante música y un alto lirismo. Pero especialmente con la presencia de un bufón o loco, fool o jester, de peculiares características. Me detendré aquí un momento. En tiempos de Shakespeare, los fools o jesters que hacían compañía en las casas de gentes acomodadas o de la corte, solían ser comediantes profesionales que adoptaban el papel de locos o, y esto es clave, personas con discapacidad mental. Para el caso de estos últimos, era la inocencia de sus payasadas lo que divertía a sus amos. Sin embargo, los bufones de Shakespeare son siempre los más cuerdos en las obras que aparecen. Incluso son quienes no ven lo que otros no son capaces de ver o, derechamente, no quieren ver. Ciertamente son graciosos, pero tras sus chanzas y burlas, subyace el más común de todos los sentidos y aún la racionalidad. Así, Leonato en Much Ado About Nothing, Touchstone en Como Gusten, Fest en Noche de Reyes, y Lavach en All's Well That Ends Well. El bufón de Shakespeare, como el gracioso de Calderón, por ejemplo, termina siendo siempre un personaje serio, o cuando menos, de cierta escéptica gravedad debido, precisamente, a una aguda perspicacia acerca de los sucesos que le rodean y la valoración que hace de su vanidad. Sucesos respecto a los cuales siempre, o casi siempre, es un testigo privilegiado. Más, no solo en las comedias hay bufones, también tampean en las tragedias. El caso emblemático es el full del rey Lear, pero no es el único. Está el clown, sirviente de Otelo, otro en Chaiso Centrónico, Siquimón de Atenas, está Polonio, en Hamlet, que tiene todas las trazas del gracioso, aunque tipológicamente no lo sea. Y no olvidemos a los sepultureros en la escena primera del acto quinto, también llamados clowns, arrojando calaveras mientras cantan en la tumba de Oferio. Se ha dicho que la presencia de estos personajes cómicos en las tragedias obedecería a un llamado comic relief, una técnica dramatúrgica consistente en ofrecerle al público un momento de solaz o descanso en medio de tantos sucesos terribles. Es decir, intercalar escenas cómicas en una trama trágica. Sin embargo, lo cierto es que con su decir y con su actuar, los bufones o personajes graciosos no vienen sino a confirmar con Bastín que la risa es tan universal como la seriedad y que abarca la totalidad del universo, la historia, la sociedad y la concepción del mundo. Es una concepción totalizadora del mundo. Es el aspecto festivo del mundo en todos sus niveles, una especie de revelación a través del juego y de la risa. Y es que, continúa, la verdadera risa ambivalente y universal no excluye lo serio, sino que lo purifica y lo completa. Yo agregaría que estos personajes confirman, además, el sentimiento trágico de la existencia o lo que es lo mismo, el sentimiento trágico se entiende de la modernidad, lo trágico en la antigüedad no tiene nada que desconecte, el sentimiento trágico de la existencia o lo que es lo mismo, reafirman por oposición, gracias a su desenfadado desprecio de las vanidades de este mundo, el inquebrantable apego a la vida y a la alegría de vivir que late bajo lo que sí es verdadera locura y tragedia para la época de Isabelía, la miseria humana. Sí, con Bastín de nuevo, la comicidad medieval al desvelar el temor al misterio, al mundo y al poder, descubrió osadamente la verdad del mundo y del poder, se opuso a la mentira, a la adulación y a la hipocresía, la concepción cómica destruyó el poder a través de la boca del bufón, bueno, cierra la cita, lo mismo puede decirse de estos personajes en las tragedias de Shakespeare. Confirman la vanidad del poder, la locura del mundo, la vitalidad de lo esencial. Pero, y para la obra del dramaturgo, hay una tercera dimensión en este asunto que complica todavía más las cosas. Y es que el más grande de los bufones de Shakespeare, el antihéroe por antonomasia, el truán más ceñero y el que se manifiesta más clara y rotundamente el joan de Biffler y la sabiduría popular heredada de la Edad Media, aunque, como polonio, tampoco responde a la tipología convencional, aparece en tres dramas históricos. No voy a considerar las alegres casadas de Windsor, probablemente el papel fue pedido expresamente por la Reina de Saber I de que quería ver a este hombre enamorado. Me refiero a Forstaff. Si Hamlet es el más moderno del personaje de Shakespeare, Forstaff es el más medieval. En él se encarna maravillosamente lo grotesco y lo carnavalesco, en dramas, por lo demás, ambientado justamente en la Edad Media, la alegría y el gozo de la vida. Responde exactamente al tipo bastiniano por su profundo optimismo, su carácter popular y festivo y su estilo épico, no llámico. Él mismo es el mundo al revés, una permanente fiesta de los locos, atiburrada de risa, bellaquería, comida y bebida. Es él el rey de los locos, la renovación material y corporal que sigue el ritmo de las estaciones, pero, cuyo corazón, sin embargo y finalmente no será capaz de resistir la terrible modernidad de Enrique valga la paradoja, la absolutamente gélida seriedad del miedo. Voy a volver sobre esto hasta el final. Cierro por ahora esta suerte de marco introductor y marco general apuntando que si efectivamente lo carnavalesco medieval está enraizado en el teatro isabelino y en el de Shakespeare en particular, lo está por razones equivalentes aunque en un contexto enteramente distinto. La agitación de los cambios, la pérdida de las certezas y un avance a velocidad vertiginosa hacia la era de la fijación de los serios, la edad de la razón de los siglos siguientes, que terminará por entronizar un sentimiento terrible y me parece absolutamente moderno, el miedo. Es cierto, como dijo Bastin nuevamente, que la risa impide a los serios la fijación y su aislamiento con respecto a la integridad ambivalente. Estas son las funciones generales de la risa en la evolución histórica de la cultura y la literatura, fin de cita. Más, esto es justamente lo que la ilustración, la modernidad va a detener. Shakespeare es un poeta de la naturaleza en todo el sentido del término y por lo tanto esencialmente vital. La abundante presencia de la muerte y de los muertos en su obra no es más que la muestra de lo mismo. Y en él, como en el mundo medieval mismo, coexisten armónicamente lo serio y lo cómico, la vida y la muerte, pero sin miedo. En el título aparece Noche de Reyes primero y la tempestad después, fue un error mío, es la tempestad primero y Noche de Reyes la tempestad. Esta es la más teatral de las obras de Shakespeare, compuesta hacia 1610 cuando el poeta ya se encontraba en su misterioso retiro de Stratford, exhibe una técnica dramatúrgica casi perfecta como teatro puro que es puro teatro. Así y simplemente a modo ejemplar, las clásicas unidades de acción, tiempo y lugar se han recuperado aquí con extraordinaria armonía. De hecho, la obra transcurre prácticamente en tiempo real. Por otra parte, la ambientación en la isla le da a la pieza, hoy considerada un romance, género no descrito en tiempo de Shakespeare, en el folio de 1623, La Tempestad, que es la última obra que escribió solo, porque la última, última es en Río Octavo con John Fletcher, aparece encabezando la primera serie de obras llamadas Las Comedies en primer lugar. Esta ambientación en la isla decía le da una impronta sobrenatural y onírica como de mundo inefable.